¿Queréis conocer más sobre las aventuras del Chico Maravilla? Hoy os vamos a hablar sobre la saga Wonder Boy. Pues sí, la verdad es que la saga Wonder Boy es una de mis sagas favoritas y tiene muchas cosas interesantes que contar. Es una franquicia que tiene sobre todo muchos líos de nombres y muchos líos de licencias. Muchos. Y muchas veces cuando se habla con la gente y tal se confunde. ¿En cuál juego es cuál? ¿De dónde viene tal? ¿Dónde viene cuál? Como a mí es una franquicia que me gusta mucho, que lo he jugado mucho y que se puede decir que está entre mis favoritas, he dicho, oye, mira, vamos a hacer un vídeo hablando sobre ella, explicando un poco esta confusión de nombres que hay y ya de paso aprovechando que ha salido esta semana pasada el remake del Wonder Boy 3 de Dragon Trap en formato físico aquí en España porque ya sabréis que este juego salió hace bastante tiempo, hace un año y algo en formato digital y gracias a Avance lo hemos podido tener aquí en España en formato físico. En Estados Unidos salió por parte de Nickelys hace un tiempo, no sé si unos meses o si llega al año. También tuvo una tirada por Limited Run Games, también ha estado a la venta en mercados asiáticos, que mucha gente lo importaba y tal, pero ahora lo podemos tener oficialmente aquí en España por una distribuidora española que, en mi opinión, si vamos a comprarlo en formato físico, la mejor manera que podemos hacer es apoyar este tipo de lanzamientos en nuestro propio territorio para que así se haga más y además así aprovechamos una compañía, ni ayudamos una compañía pequeñita, entre comillas. Resumen, aunque ya os hayáis comprado el de por ahí, o el de Limited Run o lo que sea, si podéis comprar este también. Ahí está. Que además está muy chulo, ahora vas a enseñar ahí lo que trae. Sí, pero bueno, hablaré de él más tarde cuando hable de Dragon's Trap. Y así para cuando la pase la próxima vez, ¿por qué no me lo sacan aquí? Bueno, pues, aunque sea un granito de arena. Claro, hombre, y además ha salido un precio reducido, así que bueno. Enseñad, enseñad lo que trae. No, ya lo hablaremos luego, ¿no? Bueno. Cuando toque hablar de Dragon's Trap. Yo la verdad que me he quedado bastante impresionado con la versión y probablemente acabe pillando el de Play 4. ¿Qué hay que decir? ¿En qué sistema se está, por cierto? En físico han traído la versión de Play 4 y la de Switch. Pero vamos, que el juego está en muchas más versiones. Bueno, yo tengo que advertir que aquí estoy más que nada en calidad de aprendizaje porque mi experiencia con los Wonder Boy es reducida. Prácticamente se limita a tres juegos, de los que hablaré un poquito. Bueno, y aquí yo vengo a escuchar a la jefa a ver qué nos tiene que contar de Wonder Boy. A ver si yo también me entero también. Pues yo soy de los que se hace el lío entero con los nombres. Con las coletillas, los subtítulos y demás. Y me pierdo completamente. Bueno, pero antes de empezar tenemos que comentar un par de cositas importantes. Lo primero es que tenemos, no sé si habréis visto que subí un vídeo hace unos días pidiendo ayuda y tal para un compañero, un amigo aquí del canal, un suscriptor que está pasándolo mal, que necesita ayuda para poder emigrar de su país y tal. El vídeo os lo dejaré en la descripción para que lo veáis. Decíos que tanto yo como él estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos tenido y que se está organizando una rifa solidaria para ayudarle y donarle más dinero para que pueda emigrar de su país, que es Venezuela. Así que os dejo abajo, aquí en la descripción, un enlace de Instagram que aquí el amigo Volatil, al que le mando un saludo, que hoy precisamente lo hemos visto en Retro Madrid, pues él le ha estado organizando esta rifa solidaria, está sorteando todos de sus juegos, un Quashop de Mega Drive y un Battle Toad de NES. Vaya dos juegazos. Son dos juegazos. Que, oye, y este dinero que consiga con la rifa, está vendiendo los números a 3 euros cada uno, pues íntegramente se lo va a donar a Wolfir Attack, que es esta persona que necesita ayuda. Así que bueno, os dejo los enlaces aquí abajo para que veáis tanto el vídeo en el que hacemos esta petición de ayuda para esta persona, como el vídeo, bueno, el enlace donde podéis participar en la rifa solidaria. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿tú querías enseñar algo, o no? Sí. Ha venido una cigüeña. No lo diga de esa manera, por Dios. Ha venido una cigüeña desde América y somos papás de una nueva criatura. Aquí la tenéis, la Genesis 3, que debemos decir que la hemos pillado con intenciones ocultas. Ocultas, ocultas no. Ocultas, que no son ocultas porque la vamos a decir ahora mismo, pero no solo por tenerla, usarla, lo que sea y tal, sino porque alguien estaba muy interesada en investigar, ¿verdad? Sí, yo tengo bastante interés en investigar esta consola porque buscando información en internet y tal no hay demasiada información técnica sobre Genesis 3. Hay mucha confusión. Una gente dice que tiene unas capacidades, otros que tienen otras, unos que confunden los modelos piratas que hay porque en esta consola hay más clones que consolas originales, tal. Hay mucha confusión. Así que yo simplemente he estado investigándola un poco y viendo que había tanto lío, he decidido pillarme una mía para corroborar yo realmente cómo es o cómo no es la consola y explicaos aquí, hacer un pequeño documental sobre Genesis 3. Que, oye, está bien. Y en español no hay mucho material sobre esta consola, así que está bien interesante, por lo menos desde mi punto de vista. A mí me resultaría interesante encontrarme a alguien que investigase la consola y hablase de ello. Así que supongo que a vosotros también os resultará interesante que lo hagan. Así que, para eso es. Vamos a hacer test, pruebas, ya hemos localizado diferentes modelos de la placa y tal para investigar. Así que, pues bueno, en un futuro, no sabemos cuánto tardaremos, pero haremos un vídeo dedicado a esta consola y con toda esta información que damos y sobre todo le diremos qué tal funciona. Eso es. Pues ahora la devuelvo a su lugar y retomamos el tema de Wonder Boy, ¿no? Pues sí, porque ya te digo, la saga Wonder Boy tiene mucha telita que cortar. Para los que no estéis muy puestos al día, Wonder Boy es una franquicia de SEGA. Lo que es el nombre Wonder Boy es una franquicia de SEGA. Que ha tenido muchas idas y venidas, la verdad. Pero que actualmente está bastante actualidad gracias a varios remakes y varias secuelas que están haciéndose por estudios independientes a día de hoy. En cierto modo, con el beneplácito de SEGA. Y es que te diré, bueno, ¿qué pasa? ¿Que SEGA contrata equipos para hacer estos remakes? No, son completamente indies. Pero digamos que están un poco forzadas a poder ceder la licencia por las particularidades en las que se ha envuelto la IP esta. Pero bueno. Normalmente nos hemos comentado que alguna vez que SEGA, desde hace un tiempo, está de puertas abiertas. Entonces, cuando alguien quiere hacer un juego de una de sus IPs, pero dice, oye, pues para que tenerla ahí comiendo polvo, pues se la cedemos o lo que sea y a cambio de un porcentaje de lo que sea tal, pues lo tienen ahí. Ya, pero están más todavía porque es que básicamente están obligados a permitirlo. Así que... ¿Qué pasa con Wonder Boy? Porque ahí hay mucha confusión, ¿no? Hay mucha confusión. La licencia de SEGA es de Weston, ¿de quién es? Os explico. El primer juego Wonder Boy salió en Recreativas en 1986. Es un plataformas de scroll lateral muy simpático, en el que manejamos a una especie de troglodita que se llama TomTom. Va tirando así a chitas, el scroll es automático. Bueno, realmente no es automático. Te puedes parar, pero tiene un contado de tiempo y es mejor que no te pares. Tienes que ir dando tiempo, saltando piedrecita, comiendo fruta, montándote en monopatín, que es la prehistoria, monopatín sí, pues te montas en un monopatín, de hecho salen aditas también. Es una inventación un poco extraña porque mezcla temas prehistóricos, predominantemente prehistóricos, con cosas fantásticas, incluso cosas modernas o incluso tecnológicas. Es raro. Pero bueno, la verdad es que el juego es muy divertido, muy difícil en su versión de arcade también, a todo hay que decirlo, que mira que me gusta muchísimo Wonder Boy, y he jugado mucho en casi todas sus versiones, pero la versión de arcade ha sido totalmente incapaz de pasármelo a enterrar nunca, porque además tiene muchísimos niveles, pero bueno. Y en general me parece un juego muy divertido, a lo que personalmente le guardo muy buenos recuerdos de infancia, porque cuando era pequeña yo tenía mi Master System y mi primo tenía una MX Honda, que ya lo hemos hablado aquí una vez en el canal, es un clon de NES. Pues resulta que él tenía un juego de un personajillo así, en plan troglodita, que tiraba hachas, montaba monopatín, y iba por escenario así descolateral, saltando piedrecitas, comiendo frutas, las salían haditas, salía monopatín. Era ligeramente igual. Era el mismo juego, entre comillas. El mismo. Para mí, como mis ojos de niña, era el mismo juego. Un montón de tiempo más tarde descubrí que no era el mismo juego. Pero bueno, eso os lo explicaré ahora. La cosa es que yo recuerdo jugar mucho ese juego, y luego unos años más tarde, una amiga tenía una Game Gear, me la prestó, y venía con el Wonder Boy. Y digo, anda mire, si este es el juego que yo jugaba en la consola de mi primo. Que es este que tengo aquí. Exactamente. Que este es mío, y este fue mi primer contacto con la saga Wonder Boy, que seguro que los que estéis viendo a lo largo del charco, dices, anda, si eso lo tengo yo, pero no pone Wonder Boy. Pone The Revenge of Drancor. ¿Cómo es esto? Pues eso. Otro cambio más de nombre más, que luego vas a explicar también. Ahora lo contaré, sí. Pero bueno, eso. Que lo jugué en Game Gear, lo reconocí como el mismo juego que jugaba de pequeña, no me di cuenta que el personaje era distinto, y empecé a investigar sobre la saga. Descubrí que era una saga propia de Sega, y ya me quedé, oye, espérate, ¿qué? ¿Una saga propia de Sega? Y como lo jugaba yo en la consola de mi primo, que era un clon de NES. Pues aquí empiezan los líos de licenciar. Qué bien, qué interesante. Pues mira, os cuento. Este juego que tuvo bastante éxito en recreativa, lo portearon a muchas consolas de Sega, muchos ordenadores del momento por parte de Activision, que era la que Sega le estaba licenciando sus franquicias para porteadas a microordenadores, sobre todo aquí en Europa y tal. El juego está, la licencia, nombre Wonder Boy, es de Sega, pero no está programado por Sega. Estaba programado por otra compañía, que en aquello entonces se llamaba Escape. Escape, que luego más tarde se renombró a Weston. Ahora ya a lo mejor ya estamos hablando un poquito más la cosa. La cosa es que, claro, Sega no quería que su juego saliese en NES. En aquel momento, al menos en Famicom, porque era su principal rival. Sí, no le importaba que saliese en ordenadores, porque lo tenía licenciado, y de hecho hay otras franquicias que sí la licenciaba para NES. Pero esa en concreto no quería. Pero Weston sí quería. Weston decía, a ver, que es que vosotros no vendéis una mierda en Japón. A Sega, que este juego en Japón no lo va a poder jugar nadie, porque solo puede jugar recreativa. Las versiones estas de ordenador que estáis haciendo aquí tampoco calan demasiado, solo en los europeos. Los europeos sí, pero aquí como que no cala demasiado. ¿Por qué no lo sacamos en Famicom? Y Sega, no, no lo vamos a sacar en Famicom, porque no me sale. Entonces Weston dijo... También hay que recordar que tenía la versión de SG-1000, probablemente por eso no estaban tan... Sí, efectivamente. Ellos lo habían porteado a SG-1000 en aquel año, porque era la consola que tenían en activo en ese momento. Y claro, no querían que no sacase en Famicom, porque iba a ser por superior. Y cómo iba a ser una versión superior de una consola que no era suya. No, eso no puede ser. Entonces Weston dijo, pues por mis cojones que salen les. Así que fueron, contactaron con Hudson y dijeron, mira, que queremos sacar el juego que hemos hecho. Que Sega tiene el nombre, pero todos los derechos del código son nuestros. Vamos a sacarlo, ¿no? Y dijo, Hudson, pues venga, vale, vamos a sacarlo. Pero claro, le tenemos que poner otro nombre. Y eso hicieron. Le pusieron el nombre de Adventure Island, que ahí a lo mejor así os suena un poquito más. Ese Adventure Island era el que yo jugaba en la MX Honda de mi primo. Lo que hicieron fue sacar exactamente el mismo juego, pero cambiando algunos pequeños detallitos, como como por ejemplo, el personaje principal, el protagonista, que ya no es este troglodita que se llamaba Tom Tom, sino otro muy similar, también vestido con un taparrabo así de hoja, pero con una gorra, que se llama Mr. Higgins. Le cambiaron el nombre, vamos. Pero por lo demás, es prácticamente el mismo juego. Por ahí bien. Como tuvo éxito, pues siguieron sacando más títulos. Sega dijo, mira, ustedes lo estáis sacando esto en Famicom. Nosotros queremos darle un giro distinto, porque es que la Nintendo esa ha sacado un juego ahora que se llama Zelda 2, o algo así, que está pegando mucho. ¿Por qué no sacamos un juego parecido nosotros? Venga, vale, ¿qué vamos a hacer Wonder Boy en estilo Zelda? Y, mira, sí, aquí tenemos el primer Wonder Boy. Este es el de Master System. El de Master System. Ahí está. Que este juego, realmente, si lo pones en una consola japonesa, o por ejemplo, una Mega Drive con adaptador de Master System, con región japonesa, te sale como Wonder Boy Deluxe. Porque en la versión de Part 3, se llama Wonder Boy Deluxe, porque claro, como allí en Japón, salió Wonder Boy a secas. En ese G1000, pues allí le pusieron esto, porque esta versión de Master System es prácticamente 100% como la arcade. Prácticamente. A ver, no es Pixar Perfect. Es una versión mejorada. Pero es una versión mejor. De hecho, yo diría que es casi mejor que la de arcade. Pero bueno. Yo este, por ejemplo, pues no lo tuve en su día. Yo ya digo que el que el conocí fue el de Game Gear. Me acuerdo, hace ya mucho que no lo juego, pero me acuerdo perfectamente de la musiquilla y tal. Y yo Wonder Boy, si lo conocí con este. Concretamente, que yo creo que es muy parecido al de Master, ¿no? Si no es... sí, es el mismo. Y a pesar de... Tiene el zoom y tal, pero es el mismo juego. Aunque tuvo que salir años más tarde por narices, porque veo que aquí el de Master es del 87, y el de Game Gear hasta el 90, el 91 no estaba. o sea que... Pues eso, este lo portearon a Game Gear, como os he dicho, en algunos países lo llamaron Revenson Trancón. ¿Por qué? Francia, por ejemplo. Hay que explicar. Porque el nombre Wonder Boy no tenían en ese momento la licencia en todos los países. Entonces, pues los países en los que pudieron tener la licencia lo sacaron con ese nombre y en los países en los que no podían tener la licencia por lo que fuese lo sacaron como Revenson Trancón. Ahí está el Torrodita saltando un caracol. Con estas primeras portadas de Master System. Tom Tom se llama, ¿eh? Sí. Pues ahí lo tenéis. Magníficamente dibujado. Perfectamente, con una calidad que vamos... Es que... Es genial estas primeras portadas de Master tan peculiares. Pero bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué pasó después de este? Este, para decir, si os gusta mucho este juego, obviamente podéis jugar a los Adventure Island, que es una saga que ha continuado con esta misma jugabilidad, este mismo estilo, pero de la mano de Hudson. Programado igualmente por Weston, por lo que son los juegos los hace Weston, pero... Pasar bajo el paraguas de publisher de Hudson. Hay varios en Famicom y en NES. De hecho hay cuatro en Famicom y tres en NES. El primero, por ejemplo, el primero es una versión recortada del primer Wonder Boy de Arcade. Pero... Digamos que el 2 ya le metieron esas cosas que le recortaron y es bastante más fiel a lo que es el Wonder Boy de Arcade. Por ejemplo, le pusieron los jefes que en la versión de Master System y en la de SEG 1000 y en la de Arcade tiene jefes al final de cada fase y al final de cada X fase, mejor dicho. Y el primero de NES no, pero el segundo ya sí. Ya le metieron más cosas. Por ejemplo, ya le metieron mejoras como puede montarte en dinosaurios y fue evolucionando la saga. Mientras que por la parte de Sega decidieron abandonar totalmente esa jugabilidad y buscar algo nuevo imitando, buscando un poco tener su propio Zelda. Sí, hablabas antes del Zelda 2. Efectivamente, concretamente su propio Zelda 2. De hecho, Sega lo intentó con varios juegos. En Master System estaba el Azteca Adventure, también inició su saga RPG propia con Phantasy Star. Pero Phantasy Star es más bien respuesta a Final Fantasy. Sí, buscaban alternativas RPG porque muchos de estos eran exclusivos de NES y pues muchos de esos vinieron de ahí. Pero bueno, que yo, que Adventure Island siguió de hecho. Yo le tengo muchísimas ganas a la Adventure Island, a los dos Adventure Island que salieron en Super Nintendo porque tienen una cercanía más grande a Sega que el resto, a ver, obviamente. Tiene el mismo NESO común por lo que les he explicado antes. Pero es que esos dos en concreto, las bandas sonoras de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, pues digamos, es un cierto estandarte de Sega. Es un compositor ajeno, no es que trabajase para Sega, pero digamos que sus trabajos más conocidos están unidos a juegos de, están más ligados a Sega. Así que, digamos, un juego que tiene un origen ceguero en Super Nintendo con la música de Yuzo Koshiro que además es la putísima hostia la música de los dos Super Adventure Island, pues oye, tengo muchas ganas en tenerlo, pero desgraciadamente todavía no he podido conseguirlo ninguno de los dos de jugar, obviamente en emulador y eso, pero no tengo los juegos, algún día los tendré los cartuchillos aunque sean sueltos y eso. Pero bueno, seguimos para adelante. Y ya vamos con la continuación, esto de que Sega quería una respuesta al Zelda 2 de NES y ese mismo año, en 1987, lanzó esto que tenemos aquí. Bueno, aquí pone 88, 88 es la versión de Master City. Será como versión de Master. Esto, Wonder Boy y Monsterland, originalmente de Arcade. Hay reflejos. Sí, esto, Wonder Boy y Monsterland que es original de Arcade. Como veis la portada, a ver, sigue siendo básica, muy básica, pero por lo menos tiene un diseño más currado, ¿no? Ya se va notando una evolución en el diseño de las portadas de Master. Sí. Pues bueno, aquí cambia totalmente la jugabilidad, ya no es un plataforma, pero tampoco es un RPG del todo, es digamos una aventurilla en la que al menos la versión arcade tienes un tiempo, un temporizador de tiempo y tienes que superar una fase en ese tiempo establecido. Pero lo que es la jugabilidad es más cercana a una acción RPG, así de scroll lateral, pero tienes tu espada, vas matando enemigos con la espada, tienes que saltar, tienes que encontrar objetos que mejoran tus estatus, digamos que es un poco ahí ya tirando más a lo que sería un RPG sin llegar a ser al 100% un RPG, algo más parecido a lo que es este Zelda, pero con su propio espíritu propio. De hecho, la versión de arcade, valga la redundancia, es muy arcade, es decir, notas totalmente lo que dices tú, pero ¿cómo van a tener un RPG en arcade? Si es que cuando lo juegas lo notas, que tiene una esencia muy de rejugabilidad, de jugar rápido, de arcade, estoy repitiendo mucho, pero es que no hay otra forma de explicarlo. Sí, había arcades de ese estilo aventurero, sí, pues tipo Dragon de Capcom y tal, o sea que sí, de ese estilo. No del todo, es que digamos que... Lo que es una aventura, para que tire monedas allí, a la máquina. Tires muchas monedas, porque es jodidillo el juego. Pero bueno, ese arcade original de Wonder Boy Monsterland solo salió en Japón. En otros países se ha distribuido, pero con versiones traducían en inglés puzzles. Hace poco, pues sí hemos podido disfrutar de una versión en inglés, porque se reeditó en Playstation 3 y en Xbox 360 dentro del Vintage Collection Monster World, en el que viene la versión original de arcade traducía en inglés, que en su día Weston hizo, pero que se ganó, lanzó en el resto del mundo, solo lo lanzó en Japón. En el resto del mundo lo que sacaron fue esto. Wonder Boy y Monsterland. Hay que ver el nombre de este entonces, ¿qué pasa? Pues ya está. ¿Cómo se llamaba originalmente? Igual, Wonder Boy y Monsterland. En Japón también era Wonder Boy. Siempre ha sido Wonder Boy y Monsterland. Pero bueno, ya es Monster, algo, que tenéis que quedar con esa colectiva, porque digamos que la saga Wonder Boy se divide en dos, aparte del tema de aventura y la mitad. Eso es lo que yo iba. Están los que son Wonder Boy y Wonder Boy y luego están los Monster World, que los Monster World son estas ramas más aventura, más RPG, que tiene la franquicia. Este es el primer Monster World, aunque se llame Monsterland, ¿vale? De hecho, este ya se porteó a bastantes otros sistemas. Por ejemplo, llegó a salir en Famicom, pero de la mano de Yaelco. Luego porteó Yaelco con otro nombre, Sayukiland, o así se llama. Incluso llegó a salir en Pefenjain por parte de Hudson, que es lo curioso, Hudson, consiguió los derechos de la franquicia Wonder Boy para portearlas a Pefenjain. Sí, por alguna razón, se llama parte que estaba más receptiva a portear sus juegos a NEC, a Pefenjain. ¿Qué a Famicom? ¿Qué a NEC? No sé, la verdad es que era un poco raro el criterio que usaban. Sí, tenía un criterio muy extraño. Luego llegaban a Tenjen y le licenciaban, no sé, creo que un poco para fastidiar porque eran a licencia, pero le licenciaban a Tenjen, que si el Fantasy Zone, que si el Afterburner, eso es una locura, ¿no? Sí. Que tenían ahí en ese momento. Pero bueno, es que yo creo que es un poco de como les pillas en el momento, como viene la rivalidad. Como veían que Master System... ¿quién pagará? Exactamente, Master System barra Mar 3, allí en Japón, no tiraba demasiado. Entonces decían, pues mira, esto es una batalla perdida, vamos a ganarle dinero como sea. Nosotros lo sacamos en otro sistema, pero lo licenciamos también a otros porque de hecho, tal cual está aquí, tal cual salió en Master System, la versión fiel de arcade, no hay ninguna. El Sayuki World, que hemos dicho de Famicom, porteo por Yanko, cambia totalmente la ambientación. De hecho, está inspirado en la leyenda del rey mono, que eso, este no, este es una historia medieval, 100% medieval, no tiene nada que ver con la leyenda del rey mono, pero el Sayuki Lan sí. Para los que no suena un poco, la leyenda del rey mono es una fábula china. En la que se basa también Dragon Ball. Se basa en muchas cosas, vale, se basa en Dragon Ball, se basa en Cloud Master, se basa en el Slayer, que es el juego este que ha salido en Play 3 hace unos años. Son de Capcom también. También. Es una leyenda china que tiene mucho tirón en Japón y lo utilizan mucho. Pero bueno, de hecho, Alex Kidd in Miracle World y hace otra adaptación más de Dragon Ball, que a su vez es una adaptación de la leyenda del rey mono y de por sí se quedó como adaptación de la leyenda del rey mono también. pero bueno. Sería interesante hacer un vídeo otro día sobre la leyenda del rey mono en general en videojuegos porque es que hay muchos videojuegos basados en la leyenda del rey mono. Pero bueno, lo que estaba contando, me parece que lo estoy contando un poquito rápido porque me estoy quedando sin aire. Respira, respira, tranquilidad. Bueno, ¿qué pasa más con este Monsterland? Pues bueno, este Monsterland ya te he dicho, cambiaba la ambientación, cambiaba la jugabilidad, cambiaba el personaje, ya no utilizábamos a Tom, Tom, sino un nuevo personaje que se llama Buck, que era todo rollo media balba, con tu espada, tu armadura, de hecho, la mayoría del principio del juego vas en calzoncillos hasta que encuentras ya tus primeras armaduras, tus primeras espadas y tal. Esto para que se entienda más fácil es algo así como Final Fantasy. Es una serie, pero van cambiando a los personajes y la temática. La temática realmente sí está relacionada. Bueno, el estilo, el... Pero... La movilidad... Los Monsterwall está relacionada. Del primer Wonderboy a este, no. No, ahí no tiene mucho que ver. De hecho, una de las particularidades que tienen los Monsterwall es que la estética al principio es media vital, pero va evolucionando y se va volviendo ciencia ficción dentro de los mismos juegos. Ya en el primer Monsterland tú empiezas al principio que si casitas, que si setas que te atacan, que si... Todo muy rollo medieval, muy tal. Fantástico. Pero conforme vas avanzando, bueno, para empezar, el gran enemigo del juego es el Mecha Dragon. Es un dragón robótico. que eso ya es ciencia ficción. De hecho, cuando llegas al final llegabas a una mazmorra de alpa-tecnología en plan ciencia ficción. O sea, que es una franquicia con, digamos, dualidad de temática. Aparte del tema de la prehistoria del primero, que ya tenía sus cositas. Tenías ahí la... que es el monopatín que tampoco pega demasiado, pero bueno, ahí está. Este juego, a mí personalmente me gusta mucho la música que tiene, sobre todo la versión de arcade. Tiene una banda sonora muy funky, muy chula, que es algo que se ha mantenido a partir de este momento en toda la saga. La saga Wonder Boy, la banda sonora que tiene en todos los juegos es maravillosa. No son de un mismo estilo, son variables. Por ejemplo, este el primero es más funky, más rítmico, y el resto son ya a lo mejor más orquestales y tal. Pero tienen una calidad enorme, rebosa calidad. Y a mí, a mí me parece que son muy dignas de escuchar y una de las mejores bandas sonoras que hemos tenido en videojuegos. En mi top 10 de bandas sonoras de videojuegos están las de los Wonder Boy. Pero bueno, eso ya a nivel personal mío. A otros a lo mejor no les gusta tanto. Bueno, este Wonder Boy primero, pues eso. En Japón tuvo mucho éxito en arcade, aquí nos llegó directamente en Master System. Empecé y ya salió como Vicky Rumman, una cosa así, que es una adaptación de un anime que la hizo Hudson, la adaptación. No es como Sayuki Lan, que aquí no lo vimos ni de coña, eso es Famicom. Pero bueno, digamos que funcionó bien, a Sega le funcionó esta nueva fórmula con Weston, esto lo programó Weston, pero con el nombre de Wonder Boy, aquí. Y ya pues pasamos al siguiente título. ¿No? No, no es este. No es este, puede ser el siguiente. No va a salir por sistema. ¿Cuál quieres? El Monster Lake, que es el siguiente que salió. Toma, me elige el que veas. Este es. Este es mío. Este es tuyo, del que tú puedes hablar. Este es mío, y a mí probablemente yo creo que es el que más me gusta de todos. Porque el... Tú tienes el... Yo tengo el par. El europeo, sí, el par. Lo tengo en el pueblo. Que no quiero que se me despapelen las cosas. Yo tengo el japonés. Ahí lo tengo. Y este me gusta mucho porque yo este lo jugaba en recreativa. Efectivamente, este también salió en recreativa. Y este sí salió en todo el mundo de manera oficial y bien. Es una recreativa que bebe más del primer Wonder Boy que del Monster Land, pero mantiene esa temática medieval que tenía. Monster Land es estética. Volven a cambiar otra vez los protagonistas. Aquí por primera vez tenemos una protagonista femenina para el segundo jugador la princesa peripara o algo así se llama. Tengo que apuntar porque no me acuerdo dónde se llama. El japonés. Princesa Pura Piel. Se llama ella. Es que tengo que apuntarme los nombres de los personajes porque las fechas y los nombres los míos no es. Típica portada japonesa que coge toda la caja. Rosita todo. Bonito. Yo este juego yo lo conocía en recreativas. Pues ni sabía entonces de qué iba la vaina. Wonder Boy veía el nombre pero yo lo asociaba al Dying Gear que era el único que había conocido hasta el momento. Y se parece. Dying Gear bueno primero se parece. Sí, se parece más. Sí, desde luego. Y vamos yo este lo jugaba en arcade además se molaba mucho porque tenía para dos jugadores y tenía fases en plan matamarcianos y a mí este me gustaba mucho. Entonces yo antes de conocernos antes de conocernos o sea fijaros ya hace ya años yo conseguí este lo pude conseguir a buen precio y dije anda si este es el que jugaba yo en recreativa yo sin saber exactamente qué Wonder Boy era ni no sé qué ni no sé cuántos porque además te tiene un nombre que el nombre de aquí no es igual ¿cómo se llama aquí este? Este es así en Monsterland ¿tal cual? Monster Lair ¿qué es lo que se llama así? Sí este es Wonder Boy 3 pero no Wonder Boy 3 sí este es Wonder Boy 3 Monster Lair se llama así aquí también aquí también veis que es un lío de nombres es que hay sitios donde se llaman de una manera se llama a otra es el tercer Wonder Boy encima tú tienes el europeo lo tienes allí y no lo traes para acá lo tienes en el pueblo pero vemos que se llama igual lo mismo entonces a mí me hizo mucha ilusión pillarme este le digo no tenía ni idea pero cuando me puse a jugar dije oye si es que además es un port perfecto prácticamente de la recreativa es tremendo y tenía el modo para dos jugadores y demás y oye pues yo encantado le he metido bastante caña yo creo que es el Wonder Boy que más he jugado la verdad es que es bastante divertido pero lo dicho se aleja de lo que estaban haciendo con el Monsterland este se supone que está dentro de los Monster World pero yo no lo considero yo esto lo considero más dentro de la rama de los Wonder Boy ya secas Wonder Boy pero no Monster World de hecho yo por lo menos lo tengo sin manual así lo conseguí y así está no creo que encuentre el manual nunca por ahí porque un manual de unos japonés no es tan fácil de conseguir pero bueno por lo menos aquí está ahí está pues bueno este que salió en el 87 creo 86 aquí pone 88 y mira además pone que es de Weston también son todos de Weston si en el arcade me acuerdo yo de la pantalla de presentación además la pantalla de presentación de este juego yo recomiendo echaros un vistazo bueno aquí mismo ya lo vais a ver el logo es básicamente este emblema no recuerda a nada sobre todo los que soy fans de Sonic no se parece al logo de la pantalla de presentación de Sonic 1 si si el anillito con las cintas ahí y demás digamos que Sega tiraba mucho a hacer eso en aquella época también en el Alex Key and the Lost Star también tenemos una cosa parecida así también de un emblemita con alistas y tal Sega lo hacía mucho digamos que era su rollo si bueno y luego está la propia estética no creo que se vea porque está en las letras pero vamos podéis buscar el logo por ahí veis las palmeritas y el agua y todo eso la verdad que es muy Sonic todo esto pero lo que es la ambientación es ambientación fantástica barra medio porque es así muy loco todo si a mi estoy volando y cosas muy raras yo creo yo no sé lo mismo estoy metiendo a la pata pero los tótems estos de Green Hill en Sonic 1 son iguales que los que había en Wonder Boy que no sé si será intencional pero yo siempre yo siempre lo he conectado como diciendo mira se parecen a los que había yo sé si es que Sonic 1 los metieron en plan guiño a Wonder Boy pero bueno yo creo que es que simplemente le gustaba es que en aquella época solo hacían mucho en Sega digamos que es una estética que les tiraba y lo utilizaban en muchos juegos pero bueno este si salió en recreativa y si es del 88 al final vaya si salió en recreativa pues no me chupo monedas pues eso y luego se porteó a Mega Drive cuando salió uno de los juegos de lanzamiento de Mega Drive de hecho del 88 pero bueno este juego salió en Japón y salió en Europa pero no salió en América 30 años importante ese dato ¿en América este no está? no nunca salió en América eso no sabía yo 30 años cumple ahora este juego nada menos nunca salió en América y es importante eso vaya pues eso no sabía yo por el nombre probablemente efectivamente como no salió en América cuando hicieron el mismo juego dijeron oye este juego este es el Wonder Boy 3 claro es que aquí nada más que han llegado dos vamos a ponerle Wonder Boy 3 y ahí está sí Wonder Boy 3 entonces por eso ahora tenemos dos Wonder Boy 3 o sea este este no es el del remake de ahora no no es el que ha salido ahora aunque no me extrañaría que terminasen haciendo remakes están haciendo de todo igual me encanta pero bueno pero es que entonces tenemos dos Wonder Boy 3 efectivamente tenemos dos Wonder Boy 3 ahí tienes el otro Wonder Boy 3 tenemos este Wonder Boy 3 que es el segundo Monster World ¿vale? ¿veis como lo del nombre se va a perder pues eso lo estoy explicando es el segundo Monster World pero tercer realmente cuarto Wonder Boy ¿vale? el segundo Wonder Boy 3 del 89 ¿vale? este es el primer Wonder Boy que se hace directamente para consola no tiene versión arcade de hecho se hizo para Master System y para Game Gear en Japón salió con el nombre de Monster World 2 Dragon's Curse sí para Game Gear pero solo en Japón sí pero estoy segura si salió también en América creo que no aquí desde luego me parece que no no lo he visto nunca europeo pero bueno en todos casos la versión más conocida es la de Master System por lo menos aquí y es un auténtico jugagazo esto sí que es una putísima maravilla este sí que han remise ahora que está en Switch efectivamente este es el que han hecho ahora lo han rehecho que hablaremos más tarde primero os estoy haciendo un repaso toda la saga luego ya os cuento curiosidades y cosas simpáticas y eso a mí este juego es el que realmente me enamoró de la franquicia Wonder Boy y si no fuera por uno que explicaré luego sería mi favorito este es mi segundo favorito solo porque existe el otro si no sería el primero pero bueno aquí ya sí directamente podemos decir que esto es una aventura hecha y derecha o un RPG hecho y derecho action RPG claro está porque esto de batallas por turno y eso no empezamos justo donde acaba el anterior el Monster Land en el Monster Land tú acabas en la mazmorra del Mechadragón y vas a luchar contra él luchas contra él y este empieza justo en la mazmorra del Mechadragón yendo a luchar contra él pero hay una cosita con la que no cuentas y es que mientras que en el primero te descargas al Mechadragón y punto aquí Mechadragón se guarda un as bajo el ala nunca mejor dicho y te maldice te convierte en el hombre lagarto esta cosita de aquí y aquí comienza lo que es realmente la aventura tu aventura es de conseguir la cruz de la salamandra y volver a convertirte en ser humano y acabar finalmente por eso se llama el Dragostrar exactamente el dragón te hace la trampa y te maldice y te convierte en este bicho conforme vas avanzando te conviertes en más cosas yo siempre lo he dicho a mí esos pinchos de la espalda no recuerdan un poco a Sonic un poco pero es anterior es anterior pero fijaos las crestas parece un Sonic verde ¿no? la verdad que este juego estéticamente me parece precioso jugablemente es una auténtica maravilla ahora que lo estoy rejugando en la versión de Remake de Suisse que es lo mismo porque el juego lo que es así es lo mismo es que cambia los gráficos y la música y me sigue pareciendo aún a día de hoy más que bueno y más que a los estándares de un juego de este tipo hoy en día verdura auténtica maravilla es uno de los mejores juegos ya no solo de Master System sino de la historia y una joya no puedo decirlo de otra manera musicalmente es delicioso precioso la música de la playa la música del pueblo las del desierto todas son inolvidables por algo han empezado a reeditar la franquicia por este realmente no pero bueno digo este remake que han hecho no no es el primero luego hablaré de los remakes porque hay varios pero bueno este digamos que es el que más éxito ha tenido eso sí pero eso aquí yo creo que en Europa creo que es el que más cariño se le tiene porque tuvo bastante éxito y bueno la verdad es que es un juego muy bueno particularidad decir que este juego tiene función de FM pero no salió en Master System en Japón así que digamos que pensaban sacarlo pero no lo sacaron para los los que no entiendan que es el FM resumido rápidamente hemos hablado muchas veces de eso pero bueno sabéis que la Master System japonesa la Mark 3 tenía un chip FM opcional opcional era un add-on que se le ponía a la consola y los juegos sonaban con un mejor chip de sonido que cambia totalmente la música mejora muchísimo que después cuando hicieron la primera Master System la Master System 1 en Japón en Japón le integraron directamente ese chip FM lo que pasa que para traer la occidente para abaratar costes se lo volvieron a quitar y aquí nunca hemos tenido chip FM hay algunos juegos que vienen programados para funcionar con ese chip FM que son juegos que una de dos o salieron antes de la muerte de Master System en Japón que oye cuando hablamos de Master System japonesa allí la Master System se llama Mark 3 ¿vale? no son consolas diferentes bueno está la Master System 1 sí pero eso es lo que voy a explicar eso es lo que voy a explicar está la Mark 3 es la consola que existe allí de Sega de esta generación está esa G1000 Mark 3 y Mega Drive lo que pasa es que cuando fueron a traer la Master System aquí a occidente y ponerle el nombre de Master System y el diseño distinto porque lo que es la carcasa de la Mark 3 es muy distinto a lo que es el de Master System 1 que tenemos aquí dijeron los japoneses oye si sacamos una versión de lujo en Japón que trae incorporado este chip FM que es un add-on que se la gente compra esa es la que llevamos a nuestro mundo digamos una versión de lujo de nuestra Mark 3 y le llamamos Master System como en Japón para que no os liéis es como Famicom y NES lo que pasa es que imaginaos que NES la hubieran lanzado en Japón con el nombre de NES versión de lujo de la Famicom exactamente pues eso es por eso decimos Master System japonesa porque hay una Master System que es Master System con ese nombre en Japón pero no es una consola distinta de la Mark 3 es una versión de lujo de la Mark 3 recalco eso porque hay mucha gente que cuando le hablas de la Mark 3 se creen que es una consola distinta a Master System o confunde la SG-1000 con el Mark 3 o no de hecho vamos a hacer en breve un vídeo de la evolución de las consolas de Sega precisamente para evitar estas confusiones porque hay bastante lío eso es pues mira los juegos anteriores al lanzamiento de Master System en Occidente y que son anteriores también a la muerte de Master System en Japón que es mucho antes de lo que murió aquí en Occidente tanto en América como en Europa pero especialmente en Europa pues tienen la posibilidad algunos no todos de funcionar con estas capacidades auditivas extras del chip FM que tenemos un vídeo hablando del chip FM muy chulo por cierto a ver si lo pongo por aquí o le decimos por cierto ahora Juan ha aprendido a ponerle el chip FM a la Master System así que si os interesa el tema cuando paséis por allí le preguntáis oye Juan ¿es verdad que ya pones el chip FM a la Master System y seguro que os saca la que tiene allí que se lo ha puesto que está súper orgulloso de ella y os cuenta toda la historia allí podréis escuchar esta diferencia con el chip FM es una diferencia muy notable de utilizar un sonido PSG que es lo que tiene la Master System normal a un sonido FM pues se nota es muy distinto como suena insisto hay que existir solo en ciertos juegos tenéis listas en internet que dos juegos que son compatibles con ese FM a ver si vais a llegar ay venga pues yo voy a meter el Streets of Race de la Master a ver como suena con el FM no va a sonar no funciona pues eso este es uno de esos juegos que no llegaron a salir en Japón pero tienen la capacidad de correr con el chip FM porque probablemente tenían pensado sacarlo en Japón pero al final no o sacar el chip FM en occidente o sacar el chip FM en occidente pero no creo porque son los juegos de ese de este año básicamente del 89 88 ahí 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 que son cuando cuando pasó esto no tan simple es tan simple como que a lo mejor se plantearán en algún momento sacar la Master System con el FM en occidente pero en el último momento lo descartarán por costes sí también es probable la cosa que sacaron este juego que es una maravilla pues sí ya si es un juego largo un juego que tener te obliga ya avanza más lo que es la jugabilidad el tener que volver atrás en los niveles para utilizar mejoras que has conseguido en partes de adelante no es como por ejemplo en Monsterland que es lineal como viene de arcade pues pasas el nivel y cuando terminas el nivel vas a la siguiente pantalla y no puedes volver atrás en este sí esto ya es una aventura aventura donde tú comienzas en el pueblo tienes más morras consigues mejoras de hecho te transformas en más animales aparte del hombre lagarto te conviertes en un ratón en un león en un águila vuelves a ser una persona y cada uno de esas transformaciones tiene habilidades diferentes el dragón por ejemplo lanza bolas de fuego el ratón tiene un tamaño más pequeño pero puede trepar por las paredes el león es mucho más fuerte y puede hacer cosas con más fuerza el pájaro obviamente vuela tiene diferentes habilidades que normalmente cuando llegas a la mazmorra que te toca hacer con ese personaje pues está adaptado para ese personaje pero si vuelves convertido en otra cosa lo mismo encuentras cositas que no encontraste en tu primera vuelta porque está preparado para eso para la exploración y para ya pues más como es un RPG normal de hoy en día una aventura de hoy en día pues eso el juego fue una maravilla a mí hay una cosa que me resulta muy curiosa y es que el nivel de dificultad de la versión de Game Gear es mucho más baja que la versión de Master System y os explico por qué porque es que hay unas gemitas que vas consiguiendo conforme vas jugando que esas gemas son lo que hace que en las tiendas donde puedes comprar la equipación porque aquí no es como en el primer Monster Land que te encuentras cofres y en los cofres están las armaduras las espadas para mejorar y eso además cuando las coges te las pones y te las equipas directamente y no puedes desequipártelas en este sí en este hay diferentes armaduras diferentes escudos diferentes espadas que tú puedes equiparte y desequiparte y que compras en las tiendas como en un RPG normal y corriente y para ir desbloqueando lo que compras en las tiendas porque al principio te sale por ejemplo la espada del héroe por ejemplo se me ocurre un nombre no hay ninguna que se me hacía pero se me ocurre así ese nombre y abajo interrogaciones y hay cosas que no puedes comprar en un principio y para que se hagan visibles esas cosas tienes que conseguir un cierto número de gemas que digamos hacer la visibilidad y aparte tener dinero para comprarla que el dinero se consigue matando enemigos encontrándolo en cofres lo típico vamos y hay uno una armadura concretamente que es el dragon male que es como digamos como una especie de armadura de piel de dragón que es muy necesaria para avanzar en la zona del desierto porque te permite andar por la lava sin morirte sin quemarte y te pide un número de gemitas de estas de visibilidad muy alto que son difíciles de conseguir tienes que pegarte farmeando mucho rato porque además no salen fácil estas gemas no te las dan fácilmente cuesta mucho que te den una versión enemigo y te piden un número muy alto y la mayoría de gente a mi me pasó la primera vez que jugué cuando llegas a esa zona por primera vez que necesitas esa armadura no puedes comprarla no la encuentras en ningún lado porque no está visible y a lo mejor miras en guía te consiguen esta tienda vas a esta tienda y ahí no está y lo que te pasa es que te faltan gemas bueno pues en la versión de Game Gear redujeron el número de gemas para que fuese más fácil para que si pudieras comprar eso sin tener mucho problema y eso es una cosa buena porque en el remake también tiene bajado el número de gemas ahí eso pasa también en el del que te gusta a ti el Dragon Crystal que en el de Game Gear es como se sigue no 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 era más fácil el de Game Gear o algo así no el de Dragon Crystal es otro tema completamente distinto el de Master System y el de Game Gear lo que cambia es la música lo digo por el tema de la dificultad no es más fácil uno que otro no no es más por eso es más fácil que el el Fatal Labyrinth que es la variación de Mega Drive pero es un juego distinto sí también pero entre Dragon Crystal de Game Gear y el Dragon Crystal de Master System las dificultades igual lo único que cambia es la música pero bueno es otro tema bueno es lo que estábamos hablando de Dragon Crystal digamos que este juego sí fue realmente un éxito y este sí se puede considerar que son las bases de lo que es un Monster World hecho y derecho porque el Monster Land es muy divertido un juego muy bueno pero todavía tiene esa cosita arcade distinta que no es una aventura cien por cien no como este que esto sí es un RPG action RPG hecho y derecho pero bueno el siguiente que salió ya fue en mil novecientos noventa y uno unos poquitos de años más tarde no esta es la versión de Master System o sea tú hablas del de Mega Drive exactamente el de Mega Drive que salió antes el de Mega Drive que no tenemos no de hecho es el único que yo creo que no tenemos es el único que no tenemos el de Mega Drive esto este ahí está y ahora del Monster World y Monster World que es este este es el último Wonder Boy que salió en occidente hasta hace unos años este también es de los míos sí pero yo también lo tengo yo también lo tengo sí tú lo tienes lo único que el mío es la versión Classic pero el de la Classic es esta que traía así esta como portada como marrón pero bueno este es el que estamos hablando o sea que este en Mega Drive que yo me enteré salió antes salió en el 91 sí este es originario de Mega Drive y luego lo han porteado luego lo portearon en Master System porque ya con el resto estaba en Master System y digamos la saga tiraba más en Master System pues lo sacaron en Master System para cerrar la saga y este para muchos también es uno de los mejores cuando lo hay algunos prefieren este este Monster World 3 por así decirlo Monster World 3 Wonder Boy 4 Wonder Boy y Monster World directamente que es como lo conoce la mayoría de la gente muchos prefieren este juego otros prefieren el Dragon Trap pero bueno este es muy buen juego también aquí manejamos a este chavalito del pelo azul que se llama Sean que ya veis que ella es más rollo Sega de la época con sus zapatillas ahí y demás de hecho si te fijas aquí detrás el logo tiene las letras de Sonic el font de Sonic en japonés esto ese font el tipo de letra el de Sonic japonés yo creo que no si si es te digo yo que estoy acostumbrado de usarlo o si no muy 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 parecido yo creo que no pero bueno pero bueno en cualquier caso que el juego este ya digamos que es digamos el Wonder Boy más grande que salió hasta ese momento es una aventura mucho mayor tenemos también que hay explorador una particularidad que tienes que aparte de que haya tiendas y que haya backtracking como en el Drago Strap y tal aquí tenemos una flauta donde tocamos melodías y son melodías que son necesarias para abrir puertas para teletransportarnos a sitio no sé si suena eso de la ocarina para teletransportarte por si ahí está la inspiración pues eso que este juego también es una maravilla a mí personalmente me gusta más el Drago Strap pero también es una auténtica barbaridad de juegazo la versión de Mega Drive la verdad es que no puedo hablar tanto de ella porque no la tengo pero la de Master System que si la he jugado mucho yo creo que es uno de los mejores juegos de Master System aunque me guste más el Drago Strap la verdad que este está muy bien este dentro de Master System es imprescindible los cuatro Wonder Boys son imprescindibles dentro de la catáloga de la consola pero este especialmente y claro en Master System tiene más mérito que en Mega si tiene más mérito sacarlo aquí pues tiene más cosillas a ver si conseguimos el de Mega y bueno eso ya es lo que en teoría es el final de la historia de los Monster World pero realmente la historia no acaba ahí y es que en 1994 sacaron otro juego más de la saga que se llamó directamente Monster World 4 porque este no llegó a salir en occidente nunca hasta hace unos años y es esto de aquí que eso que tiene esto ahí hay que decir que esto es una repro la caja europea es una repro esto es una repro además te la hizo Juan un poco como por sorpresa si yo no se la pedí ni nada y me vino un día anda toma que sé que te gusta mucho este juego si y vale gracias de hecho me lo hizo en un cartucho de EA y tal no es el cartucho suyo pero bueno enseñalo y lo he enseñado lo he enseñado esta cartucho de EA que son los que digamos se utilizan en plan barato para hacer repositor eso yo lo he dicho muchas veces a mi no me gusta que utilicen cartuchos originales para hacer arrepentos no somos muy de estos pero bueno era un regalo tampoco le voy a decir no, no lo quiero porque lo has hecho en un cartucho de EA no no, si tú vamos a ver tú lo quieres para jugar claro, si y para jugar te sobra y te basta pues eso este Wonder Boy 6 que es como se le suele llamar o Monster World 4 para mi es el mejor Wonder Boy que se ha hecho nunca y si los otros me parecen de los mejores juegos de la historia este ya ni te comento aquí cambia la ambientación cambia la estética cambia el personaje y es que por primera vez la protagonista es una mujer si, tenemos en el Monster Lake que el segundo jugador es la princesa esta que hemos hablado antes pero aquí no es el segundo jugador es el primero y único que no se llama Wonder Boy si, Monster World es la serie Monster World es Monster World realmente o sea, no vayas a pensar ah, se llama Wonder Boy y el protagonista es una chica que raro no, sería Wonder Girl no? es que como realmente este nunca llegó a llamarse Wonder Boy porque el nombre Wonder Boy se conservó en occidente pero en Japón a partir del del Dragon Trap ya fue siempre solamente Monster World de hecho el Dragon Trap es Monster World 2 el Wonder Boy y Monster World es Wonder Boy es Wonder Monster World 3 y este es Monster World 4 hasta a ti se te traba la lengua si es que es normal vaya lío de nombres madre mía madre amor hermoso que oye estoy pensando no sería ser una de las razones por las que no lo trajeron aquí para que la gente no dijera ah, porque se llama Wonder Boy y es una chica te podrían haber puesto Wonder Girl perfectamente de hecho la gente lo suele reconocer como Wonder Girl pero la gente ya lo conocía con ese nombre no? no sabes si hay alguna decisión comercial rara o algo por el estilo o también es porque salió un poquito tarde en la vida de la consola salió en el 94 era un RPG nada, por eso te digo yo que no por eso lo podían haber traído perfectamente claro, pero era un RPG raro entre comillas el primer Wonder Boy Monster World en Mega Drive tampoco tiró demasiado tiró más el de Master System hay muchas cosas para que no decidieran sacarlo aquí yo la verdad es que me da mucha pena porque creo que sí que podría haber funcionado y luego es una joya que me da mucha pena que mucha gente no lo pudiese jugar en su día pero bueno no salió no lo sacaron hay que decir que esta esta versión que te hizo Juan era la que está traducida ahí está vamos por parte juego no salió nunca de Japón pero se ha estado jugando durante muchos años con traducciones hechas por fan está protagonizado por esta chica de pelo verde se llama Arsha y este bichito se llama Pepe Pepe es un Pepe Logos una Pepe, sí Pepe Pepe como José los José de toda la vida Pepe Pepe, Pepe es una especie que se llaman los Pepe Logos o Pepe Logos por lo menos lo ponen en inglés y son estas criaturitas que digamos una especie de ayudante de una especie de mascota porque tampoco habla ni nada es como una mascota ayudante de Arsha y bueno este juego nunca salió en occidente en Mega Drive pero gracias a la revisión en el Vintage Collection Monster World que sacaron y en la consola virtual dentro sacaron toda la vez digamos que es lo mismo que fuese sacado aparte que sacaron en la generación pasada en Playstation 3 en Xbox 360 y en la consola virtual de Wii nos trajeron una versión traducida oficialmente al inglés así que por fin oficialmente tenemos este juego en occidente en inglés si porque ponerse con uno de estos juegos en japonés este en especial tiene bastante texto los otros no tanto el Wonder Boy Monster Land te lo puedes jugar en japonés perfectamente aunque la versión que sacaron en el Vintage Collection estaba traducida oficialmente en inglés por Questons que la iban a sacar en sus momentos en arcades en inglés y se ganó la sacó el Wonder Boy Dragon Strap no tiene mucho texto la verdad las tiendas tal lo que es comprar las armaduras y eso hombre tienes que ver el nombre de la armadura pero no tiene mucho texto Monster Wolf y este sí este tiene mucho texto este sí que está programado desde cero para Mega Drive solo ha salido en Mega Drive y esta la verdad es que es un jugador la ambientación cambia luego lo reiteraron también en Play 2 años más tarde en los Sega EJs pero solo en Japón así que nada y es emulación básicamente sí es emulación así que aquí seguimos sin él hasta la última y si veis que lo tenemos así os garantizo que es porque el original aunque yo el original nunca lo he visto en ningún sitio a la venta sé que existe obviamente pero inalcanzable no como si no imposible hasta el de Play 2 hasta la reacción de Play 2 que es este emulado tal cual es un dineral lo que vale eso sí es una locura pero bueno aquí lo he dicho cambia también la ambientación pasamos de un mundo medieval ciencia ficción a una ambientación rollo árabe rollo las mil y una noche precioso porque el juego tiene unos gráficos alucinantes no solo que a nivel técnico están bastante bien sino que a nivel artístico es una auténtica joya de animación la música es preciosa de color de carisma porque el carisma que derrochan tanto Asha como Pepe sobre todo Pepe es impresionante además ya ya le digo a nivel de mujer que juega videojuegos Asha me parece un muy muy buen personaje femenino porque es fuerte es decidida y no está sexualizada en ninguna manajera si ves como va vestida va con un pantalón largo bombacho en plan árabe con su coleta tiene su camiseta normal como iría normalmente como iría un personaje normal es la cosa va normal va vestida normal no va con un tanga no va con nada es que es normal y decidida y para nada una damisera no apuro de hecho al principio del juego tú quieres ir de aventura pero tus padres dicen que no te vayas que te van a hacer daño y tal y tú no yo quiero ir de aventura me estás estoy teniendo la llamada del genio que me ha hablado bla 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 lo típico y ella va y con sus dos cojones con sus dos ovarios yo tengo yo tengo que decir que yo este no lo conocía me lo descubriste tú porque claro no habiendo salido aquí ni sabía que existía no hay mucha gente que no lo conoció hasta hace unos años y me sorprendió mucho fue un poco más famosete a mi me sorprendió mucho y la verdad es que me parece me parece tremendo es una pena que esto no llegara aquí porque me parece de este tipo de juegos de este género probablemente lo mejor de la consola yo os he hablado alguna vez por aquí por ejemplo del Popful Mail tenemos por ahí el de Mega CD posees de ese estilo si cross lateral pero plataformeo y RPG que vas consiguiendo de hecho aquí no vas consiguiendo armas aquí no tienes tiendas de armas y tal tienes tiendas pero compras otro tipo de cosas y pociones y tal pero no es como por ejemplo en el Dragon's Trap que si tienes que ir mejorando tu armamento incluso en el Monster World en este es otro rollo lo que sigues mejorando es a Pepe Pepe te sirve para todo pobre Pepe lo maltrata muchísimo pero bueno Pepe sirve tanto como para colgarte y planear con él con sus orejitas como para tirarlo al fuego y que ese que me vivo para tú pasar por encima de él animalito pero bueno no voy a spoilear nada del juego pero digamos que Pepe no solo es una mascotas tiene importancia y ya está se acabó la saga Wonder Boy estos son todos los juegos que han sacado pero ojo que hay muchas curiosidades porque por ejemplo en Brasil la saga Wonder Boy mejor dicho Monster World las conocen mucho por Turma de Amónica Turma de Amónica es un cómic igual que aquí Mortadero y Filemón unos cómics que salían allí de allí brasileños que sacaron juegos en Master System de Turma de Amónica pero es que fíjate tú resulta que los juegos que sacaron de Turma de Amónica realmente eran los Wonder Boy concretamente el Dragon's Trap y el Wonder Boy en Monster World por si no había ya bastante lío de nombres de reskines y cosas de estas más llegaron el texto y dijeron aquí esta saga se entiende perfectamente esto no hay ningún tipo de confusión los nombres están son uno, dos y tres se entiende muy bien vamos a echar más leña al fuego entonces bien todo entonces al Wonder Boy y en Dragon's Trap ahí lo llamaron Turma de Amónica en o rescate o una cosa así o rescate Turma de Amónica al rescate que lo de Turma es como la pandilla de Amónica y el Monster World allí lo llamaron Turma de Amónica o Castillo del Dragón o sea Turma de Amónica y el Castillo del Dragón vamos que telita después ya empezamos con las cositas curiosas en 2006 sacaron un portamóvil en Japón eso es lo que decías que había más remakes hay no, no hay de todo hay de todo que voy a contar cosas curiosas simpáticas 2006 portamóviles móviles antiguos ni siquiera smartphones por parte de Hudson con Mr. Higgins una aventura island Super Aventura Island de hecho lo llamaron así o Super Aventura Island curiosamente oye fíjate tú que se parece mucho al Wonder Boy en Monsterland muchísimo vamos como que es el mismo con Mr. Higgins dejamos ahí con los cambios gráficos y ahí se le dijo algo o no ya era 2006 ya da igual muy bien cosas curiosas pero es que pasan más cosas simpáticas que ya hemos dicho antes que Hudson eran los que porteaban los juegos de la saga Wonder Boy que se dio la licencia Wonder Boy a a a a Turbocraft y bueno realmente el nombre Wonder Boy no ellos tenían la licencia del código por lo de los Aventura Island porque Weston trabajaba con ellos y tal y lo que es el código de los Monster World y de los Wonder Boy código siempre ha sido la licencia de Weston Sega solo tiene la licencia del nombre Wonder Boy vale entonces pues como Weston tenía la licencia pues y estaban trabajando con Hudson también con los Aventura Island y tal pues dijeron mira que si queréis sacar los Monster World los podéis sacar pero con otros nombres y otros nombres y otros resquines y tal por eso el primer Monster Land lo sacaron como Vicky Kug Vicky Ru World o una cosa así que estaba basado en un anime de Toei además de aquella época después el Dragon's Trap curioso los llamaron Aventura Island ahí a secas directamente que obviamente no llevaba a Buck que es el que manejas en el Dragon's Trap es el mismo que el Monster Land de hecho es una continuación directa del Monster Land pero aquí por algún motivo tiene el pelo verde supongo que lo tomaron del Dragon's Lair de eso le pusieron el pelo verde pero vamos que es el mismo personaje y en la Aventura Island tienes otro personaje random y luego portearon también el Wonder Boy Monster World y lo llamaron Hero Dynasty Hero o una cosa así que era un tío como con una especie de traje de escarabajo que la rieron pardísima y también sacaron el Monster Land ese sí como Monster Land vaya río yo estoy ya que no no sé ya no sé ni qué es qué ni dónde salió ni cómo no es tan complicado hombre no es tan complicado no que más muy facilito queda algo más antes de este último tenemos los remakes y qué ha pasado con la licencia Wonder Boy y con la licencia de pintura y la mitad de estas cosas que está a ver Sega sigue teniendo los derechos del nombre Wonder Boy pero no en todos los países de hecho tiene la licencia en Japón y en América pero no en Europa y en Corea creo que también la tiene la cosa es que cuando Weston quebró vendió los derechos de su código y tal a compañías y el código de los Wonder Boy todos lo compró una compañía que se llama LAT 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 colabora con Sega habitualmente para revisiones de estos juegos en consolas virtuales y tal gracias a eso pudieron sacar el Wonder Boy 4 Muestro World 4 que diga el de Asha en la consola virtual y en los Vintage Collection en PC ese tipo de cosas pero claro no es Sega aunque colaboren con ellos y LAT hace con la licencia lo que le sale así que él va a licenciar un montón de estudios indies pequeñitos para que hagan sus propios juegos y claro pues el primero que lo licenció fue Game Atelier que es una compañía francesa que venía de hacer un juego bastante chulo que salió en PC Vita que se de Flying Hunter se llama que era un juego a mí me gustaba mucho ese juego original que me recordaba un poco a Sparthe y tal o que es Night pues bueno era como una especie de matramarciano con un Haster pero bueno estaban haciendo una secuela muy inspirada en Wonder Boy y Monster World vale pero como se vieron en estas y empezaron a contactar con gente contactaron con algunos ex trabajadores de Weston o los autores originales de Wonder Boy y Monster World tal 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 total que empezaron a hacer cambios y decidieron rebrandear esa secuela del Haster que estaban haciendo como Monster Boy Monster Boy es un juego que está todavía han desarrollado aún no ha salido pero que es digamos lo más oficial que vamos a tener nunca a un Monster World 5 vale es una secuela pura y dura de los Monster World una heredera espiritual lo que pasa es que no tiene el nombre de Wonder Boy porque tiene digamos los derechos para hacer las cosas por parte de Nat pero no por parte de Sega porque cuando ellos empezaron a desarrollarlo no le preguntaron a Sega yo creo que si se lo piden se lo dan si yo creo que si se lo piden se lo dan pero como ya empezaron a hacerlo por su cuenta pues ya no han querido hacerlo todavía están a tiempo todavía están a tiempo pero no creo que lo hagan porque ya tiene su nombre y tal como fue bien pues salieron los de Lizard Cube que es otra compañía también francesa oye los dos franceses hasta que luego digan que aquí Monster y Sega en Europa no tal pues para que veáis muy 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 fans de Dragon Strap tan fans que decidieron hacer un remake y estas sí contactaron con Sega para conseguir el nombre y con Lat para conseguir los derechos de lo que es el código y han hecho este remake que tenemos aquí el nuevo el nuevo esto es una jodida maravilla está hecho por Lizard Cube y por Dotemo son los dos equipos que han trabajado para el desarrollo si veis si cogéis la cajita cuando la tengáis y miráis ahí abajo ahí atrás no creo que lo podáis leer pero ahí atrás pone ahí los copyright ya os lo leo yo pone a ver si lo encuentro aquí 2018 Nicalis Nicalis que fue la que hicieron la versión física en Estados Unidos que es de donde han tenido los de avance para sacarlo para acá y luego luego hay un copyright y pone Sega barra Lat barra Dotemu Dotemu son los que hicieron este juego y luego pone otra vez Original Game Sega barra Lat o sea y Developed by Lizard Cube que luego aquí están los de Head Up Games también que son los que han hecho el portaswitch o sea no sé yo solo aquí solo falta videojuegos Paquito para Avance que no sé por qué no se ha puesto ahí avance oficial ah también que no sé por qué no se ha puesto sus juguitos así que son ellos los que lo han distribuido en España madre mía madre mía en fin y todo esto con Weston la pobre allí y descansando ya en su si no si todos sus derechos han sido vendidos ya así que no se extrañe que cualquier día llega Sega a los toros de Lat y diga trae para acá las licencias que tienes y fuera plan como han hecho con otras compañías y se quiten de problemas no desde luego si este tira bien y está funcionando bien y ya te digo es una jodida maravilla si el original ya es una maravilla este remake es lo mismo pero con un baño de pintura porque es precioso gráficamente precioso ¿veis los cuadraditos? no os suenan a nada cuadraditos blancos eh un guiñito a la master sí que luego estaba esta portada también la reversible que está dentro pero en la otra versión no había una portada sí por eso fue la versión de de limited game mira no tiene la tarjeta la tienes metida la tengo metida en la switch pero la tarjeta parece un cartucho de master system aquí veis voy a enseñar todo lo que trae ahí está la portada reversible que dice que es la portada de la versión de game gear ahí está eh por dentro le podéis dar la vuelta yo creo que sí salió aquí en occidente ¿el de guinta? sí no sé me suena algo luego trae esto que parece ser un póster ¿no? yo desde luego no es un librito no, no, es el libro de instrucciones manual de instrucciones manual de instrucciones chiquinín increíble un poco manual de instrucciones a estas alturas oye, muy bonito todo color es precioso dibujillos ahí a color y demás todo muy chulo y luego veo aquí pues ahí tienes la banda sonora en un minidisc en un minidisc que oye podría haber funcionado en la Gamecube habría sido ya la leche pero esto no no creo podéis meterlo pero en la Gamecube va a decir que os lo pongáis de sombrero pero vamos solo meter en un reproductor de audio normal y funciona sí mira ahí tiene la banda sonora de CD y luego pues trae el llaverito del hombre lagarto que me encanta que a ti no te ha gustado nada lo odias no, nada justo de tu estilo me encanta parece hecho para ti es que me encanta este personaje me encantaba en el original y me encanta ahora me encanta el hombre lagarto me encanta no sé te han tocado la fibra con esto bueno es que ya te digo que aparte del del Monster World 4 de Asha este es mi favorito aparte de ese mira que curioso en la portada esta vienen las fotos del moderno y te pone ahí incluye modo retro aquí si le das la vuelta te vienen las fotos de la versión retro y luego te pone incluye modo moderno claro que está muy chulo el tema del retro y tal porque es una conversión del de Master System no es emulación además puedes mientras que estás jugando puedes en cualquier momento te metes la opción y activas el modo retro y puedes activar gráficos retro y la música retro con o sin FM ojo tienes las dos versiones con y sin FM y puedes jugar con gráficos antiguos y la música actual que la música está remasterizada bueno remasterizada está rehecha con una orquesta real precioso como suena todos los remises tiene la versión original de Master System en Chistum PSG que es la que escuchamos aquí en Master System normal o la versión FM y puedes ir cambiando como tú quieras en cualquier momento una maravilla todo esto que era aquí metido en la y como remake 100% fiel exceptuando pequeñísimos cambios como lo que he dicho antes de lo de las gemitas y tal que yo creo que eso va mejor pues exactamente igual de hecho tienes tres niveles de dificultad cuando empiezas al principio puedes elegir entre fácil normal y difícil fácil hace que los enemigos duren menos y es mucho más fácil para que nunca hayan jugado a Wunderby porque quiere decir que las colisiones de ataque a los Wunderby en todos son un poquito putas y son juegos difíciles pero bueno mira es una cosa curiosa aquí la voy a enseñar no sé si se estará viendo mira ¿veis esta foto de aquí del modo retro? pues es la misma que está en una de las fotos que vienen en el de Master System original o sea para que veáis el modo retro que es fiel al juego original que es totalmente fiel ahí está bueno hay una pequeña diferencia y es que en este remake pues elegí entre Wunderboy y Wundergirl y la Wundergirl es nueva vamos no es harsha es una tía nueva que se ha inventado pero que mola un montón porque cuando vas jugando con los sprites modernos pues oye si es un personaje nuevo y tal pero cuando pongas en el modo retro está también en hecho los sprites rollo retro de la Wundergirl eso mola los que hayáis jugado de Retail Dimensions que nunca me cansaré de reivindicar ese remake remaster lo que sea esa versión ya sabéis lo de cambiar entre gráficos retro y el original y el remake pues lo mismo aquí que se está poniendo a ver si se pone de moda eso porque está muy bien o sea eso de que te saquen un juego de estos y puedas cambiar directamente del original al remake pues es una pasada pues sí está muy bien y bueno la verdad que no puedo más que recomendaros que compréis esto si puede ser la versión física que acaba de salir en España para apoyar el producto que se saca aquí en España de hecho yo creo que va a caer el de Play 4 además salió a precios reducidos oye es que salió a 30 euros el de Play 4 también oye en serio 30 euros esto con todo lo que trae de verdad el manual el CD con la banda sonora el llavero que la versión de Play 4 CD es normal aquí es pequeñito porque es de Switch mira pues mejor vale pues yo creo yo creo que que también va a caer por aquí tú me lo recomiendas si si te lo recomiendo encarecidamente de hecho recomiendo encarecidamente a todo el mundo jugarlo aunque sea la versión digital que ya ha salido hace un tiempo aunque sea el original de Master System jugad el Wonder Boy de Dragon's Trap porque es una joya todos los Wonder Boy son muy buenos pero el Dragon's Trap y el Monster World 4 Wonder Boy 6 los dos son totalmente imprescindibles y el Monster World también es muy bueno pero para mi a nivel personal opinión mía Dragon's Trap es mejor juego para mi bueno y ahora una pregunta el Monster World es más complejo eso si pero me gusta más el otro me parece más bonito a nivel artístico y más bonito en general y mejor juego en general señor señor yo tengo una pregunta el el Mega Drive Classics si porque será que no trae el Wonder Boy no trae el Monster World de el 6 no desde luego no 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 ese no digo el Monster World yo creo que si lo trae este lo traía el de Mega Drive parece que si pero si lo trae este ese es el que está en Steam el de Mega Drive obviamente el de Master System entonces es muy raro que teniendo ya la licencia y todo el rollo no hayan metido si eso si me pareció raro que además lo tienen en inglés me pareció raro que no lo sacasen pero bueno como no está en Steam tampoco pues de hecho hay una ROM te la puedes descargar y jugarlo en eso pero está extraída de la versión de la consola virtual de de Wii oficialmente no se ha sacado no se puede dumpear porque nunca ha salido en cartucho esa versión oficialmente en inglés y es fácil de distinguirla cuando tú ves la traducción que hay hecha por fans y ves el nuevo se distingue muy fácilmente cuál es el oficial porque el tipo de letra es distinto el tipo de letra de la versión traducida por fans es normal y las letras de la versión oficial en inglés que salió en el Vintage Collection y tal son así como un rollo árabe son bonitas la verdad está muy bien está muy chulo recomiendo encaricidamente jugarlo todavía podéis comprar la versión Vintage Collection para Playstation 3 y para Xbox One de hecho Xbox 360 que diga de hecho la versión de Xbox 360 es retrocompatible en One así que os recomiendo encaricidamente que compréis el Monster World Vintage Collection de 360 que suele estar tirado porque lo rebajan mucho y los juegos de Xbox One porque te viene el Monster Land de Arcade en inglés te viene el el Monster World 4 y el Monster World de 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 Mega Drive es una buena recopilación viene de un 3 muy buena recopilación está retrocompatible en One sí, sí está retrocompatible en One o sea que tú puedes coger tu Xbox One y jugarlo y comprar los digitales estos tres porque solo ha salido digital de hecho solo viene en One viene en un paquete en Play 3 te vinieron separados si queréis hacerlo en consolas de Sony pues cogeis la Play 3 y lo bajáis ahí porque el señor Jim Ryan y esta gente pues no entiende por qué la gente quiere jugar con juegos viejos entonces como no hay retrocompatibilidad en Play 4 nos fastidiamos los usuarios de Play 4 como un servidor que le vamos a hacer en fin qué penita más grande bueno pues creo que hay más curiosidades por lo menos están ahí ¿qué más hay? ¿qué más hay? hay otro remake Mac otro más otro Mac bueno hay otro más que es Wonder Boy Retools que es un remake del primer Wonder Boy del primero primero del todo el que salió como Aventura Island exactamente bueno Aventura Island es como Wonder Boy que posterior eso es importante destacarlo que te viene la gente ah el Wonder Boy ese es el Aventura Island falso ese que se sacó se ganó al revés pero bueno que eso que estaba por ahí y ese no tenía buena crítica yo no lo he jugado sinceramente se salió en Playstation 4 y en PC y no lo he jugado pero lo quiero jugar en algún momento es verdad que gráficamente no es tan bonito como este Dragon's Trap que recito es precioso el remake todo dibujado a mano con un estilo así acuareleado precioso tampoco es tan bonito como el Monster Boy que no es un remake directamente un Monster World hecho derecho nuevo pero bueno no me parece tampoco algo malo yo como no lo he jugado no puedo decir si es muy bueno o no porque no lo he jugado pero a simple vista tampoco me parece malo es más fejote porque parece dibujar un flash y tal pero tampoco es algo tan horrible vamos y bueno eso es básicamente y había una curiosidad más pero no me acuerdo se me ha ido así pues si te vuelve no pues está muy bien desde luego a ver si no sé estaría bien una recopilación directa que traiga todo los de Master Mega y demás pero bueno ya sabéis que decís no es que Sega nunca lo va a sacar porque solo saca juegos de Mega bueno pues si apoyáis las cosas que vayan sacando pues irán sacando más si ah y es lo que iba a decir que se me había olvidado ya me han vuelto es que siguiendo con los líos de licencias Hasson cuando quebró vendió sus licencias a Konami así que el nombre Aventura Island ahora lo tiene Konami eso es extraño es otra cosa rara eso es extraño porque de hecho maneja Konami la consola virtual de Pez Engine de TurboGraf en la Wii U me enteré el otro día que la maneja Konami y me quedé como que pinta Konami con los derechos de los juegos de Pez Engine como sacan juegos de Hasson no no pues no pero es que por ejemplo el R-Type de Pez Engine lo maneja Konami y dices vale ese no es de Hasson o sea que ha hecho Konami se ha liado a pillar ahí licencias y demás o sea no utiliza sus franquicias y luego se pone a pillar a los demás o sea Konami está haciendo cosas muy raras de hecho los Adventure Island sí que han salgado seguido sacando juegos cosas que con los Wonder Boy no yo recuerdo que en WiiWare de un plan Wii sacaron un New Adventure Island una cosa así que era así en plan 2,5D y tal en 2D lo que es la jugabilidad pero con gráficos 3D y tal que no estaba mal estaba chulo menudo lío de nombres o sea que han seguido sacando juegos hoy en día ya creo que no pero eso sí han seguido más en activo más allá de Super y tal bueno eso es más o menos todo lo que es de la franquicia Wonder Boy espero que me haya explicado con claridad porque ya he puesto muy lioso pero os hago un resumen muy rápido ahora mismo para los que estéis rayados Wonder Boy 1 se diverge en dos ramas los Wonder Boy y los Adventure Island Wonder Boy a partir de aquí después del primero empieza a tomar la coletilla Monster World y realmente es como si fuera una franquicia aparte en occidente se llaman Wonder Boy lo que sea y en Japón empiezan a llamarse solo Monster World ¿vale? Monster Land que es el primer Monster World Monster Lair que es digamos más de la rama del primer Wonder Boy Arcade pero es temporalmente de la época de los Monster World Wonder Boy 3 de Dragon Strap que en Japón es Monster World 2 Monster World Wonder Boy Monster World directamente que es el tercer Monster World y el quinto Wonder Boy y Wonder Boy 6 Monster World 4 que no salió de Japón y es el el de Asha y Pepe y ya está y luego lo posterior no va a llamar moderno lo otro pero lo otro más moderno son remakes y eso o el Monster Boy este nuevo que es una secuela espiritual pero realmente no es aunque sí sea pero bueno ya sabes lo que he dicho antes es por la misma gente pero tiene otro nombre pero es el mismo rollo pero está ahí existe básicamente vaya cacao yo creo que muchas veces no se meten ni a reeditar esas cosas más que nada no por por licencias o lo que sea sino por el caos por el caos y porque aunque sea una franquicia que gusta realmente no es un superventa tampoco no no ni siquiera en su día eran superventas tampoco eran juegos más bien de nicho así que aunque sí hay muchos que nos gustan a mí me encantan y mía de tú yo creo que este Dragon Trap es el que mejor les ha funcionado de todos y por eso es el que han reeditado pero casi que es más famoso el remake que el original casi casi no me peguéis al menos hoy en día hay más gente que le suena a este que el original pero bueno para que veáis más o menos cómo están las cosas que por cierto como no tiene la tarjeta aquí no la has podido enseñar pero la tarjeta imita el cartucho de Master System yo lo dije es así marrón rojizo con cuadritos y pone detrás el detrás en plan como si fuera un cartucho de Master System más bonito muy guay muy guay todo pues ala mira si me pongo yo al día con los Wonder Boy si soy capaz de enterarme yo con que te juegues el Dragon Trap y el y el Wonder Boy 4 o el Monster World 4 el Wonder Boy 6 yo con eso ya me doy un gato en los dientes el resto también pero con eso ya me doy un gato en los dientes ese sí era que tenemos la repro aquí de Juan pues se puede jugar está bien está muy bien bueno yo insisto que este es el que más me gusta el arcadote yo que ya sabéis que RPG no es que me disgusten pero que pero es que esto es realmente a veces RPG pero no es RPG no los de aventura sí en plan pues por ejemplo son action RPG el Monster World 4 este pues sí pero nosotros no es que no ya digo que no es que no me gusten y tengan en contra pero que no me suelen enganchar tanto entonces este ya digo si os pasa a vosotros lo mismo de ay es que el rollo de con la palada no pero aquí no es como un RPG normal que tienes que farmear putos de experiencia para subir de nivel y eso no no hay batallas por turnos eso es otro rollo si no os ha traído la saga Wonderboy por todo eso pues yo os recomiendo este que de verdad que está muy bien es básicamente es un un run and gun por así decirlo con algunas fases en plan mata marcianos y con cooperativo y está muy bien muy 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 bien además muy fiel a la recreativa por tremendo este bueno pues ya está ya está eso es todo lo que quiero decir cualquier duda que tengáis en los comentarios que probablemente salgan dudas ah también os quiero decir próximos vídeos hoy hemos hecho este pero teníamos bastantes dudas de si hacer este tema sobre hacer nuestra crítica de vengadores a Infinity Wars o hablar sobre el Retro Madrid que hemos estado hoy en el Retro Madrid que probablemente el viernes hablemos de ello como un vídeo más cortito si lo que pasa es que lo de Infinity War es que no sabemos si vais a querer hablar de eso es un problema porque si sabéis que normalmente hacemos la sección de spoilers empezamos a hablar de la película y tal y a la mitad hacia el final lo que sea pues dejamos los spoilers el problema es que aquí la sección sin spoilers duraría cuánto un minuto y la otra hora siguiente lo que sea pues serían todos spoilers es una película o hablas con spoilers o no hablas porque es una película no quiero decir mucho pero a ver yo creo que es una de las películas más spoileables de la historia y hay mucho sinvergüenza que lo está aprovechando tener cuidado si queréis verla sin comeros nada porque tú ya te comiste algunas cosas y a mí me jodieron desgraciado que no tiene otro nombre más que desgraciado hay cuentas específicas en Twitter y redes sociales y tal que se dedican a ir directamente ponen en el buscador Infinity War o lo que sea y tal y cuando ven a alguien hablando de la película ¡pam! le tiran una imagen con todos los spoilers de la película o directamente tuitean les resumen de la película sin spoilers y es una imagen y está toda la lista de spoilers de la película o no detrás de otro si veis estas cuentas reportadlas reportadlas y ahí bloqueadlas o lo que sea y tal porque si no es con una película que os interese ahora dentro de dos semanas saldrá la que sea y vendrán a dar por saco con ella también que si hay algunos que tienen una vida muy triste y se entretienen así o sea que andad con cuidado y esta película en especial es importante verla sin spoiler pero bueno sí esta fastidia bastante cuando antes vayáis a verla mejor mejor además que es buena peli ya vamos a ver estamos haciendo la crítica ya deberíamos hacer no pero bueno ya os vamos adelantando que si podéis ir a verla ya así luego podemos hablaros de los spoilers y de todo tranquilamente pues ya está ¿no? sí más o menos espero que haya sido interesante he dicho en los comentarios preguntas dudas ruegos y lo que sea vuelvo a insistir está el sorteo que miréis para favorecer al pobre porfirata que está con problemas en su Argentina natal y quiere emigrar y tal para ayudar a su familia mirad los comentarios en la descripción que ahí está la información el vídeo original donde os hablo del tema el enlace a la rifa solidaria etcétera etcétera y bueno eso es básicamente que me decís en los comentarios si queréis que hagamos vídeos definitivos porque si no lo hacemos hoy a lo mejor ya está un poco pasado no sé para la próxima semana a lo mejor ya nos interesa esa película si no lo acabamos haciendo es porque lo habíamos ya un poco caducado y tal o sea que bueno pero vamos es uno de los temas que tenemos ahí para tratar cosas comentad si queréis que hablemos de ello y ya está lo que queráis que si os gusta el vídeo ha resultado interesante si no os he puesto la cabeza demasiado loca mano arriba suscribid compartid con vuestros amigos etcétera etcétera y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.